All right, Capitán, ya estando los primeros vectores para interceptar. Tu final approach fix se llama Gashes, ahí vamos a interceptarlo a 1.800. El mínimo son 3-0-2. El mínimo 1-0-3-0-2. ¿Qué? Ah... 1.800. Roughnex 4-5, turn right heading 2-1-0. Ahí yo. MdM-R-5, Fox, drop, Sierra. You're 5 miles from the final approach fix turn right heading 2-9-0. Maintain 2-0-2, until established on the localizer cleared ILF runway 32 approach. 2-9-0-2,000, clear for the approach, dile. 2-9-0-2,000, clear for the approach, Fox, Sierra. Vamos a quedarnos a 2000 Voy a ir a tower Voy a ir a tower M.9R, Mike Alpha, fly heading 180 Voy a ir a tower Voy a ir a 180, 9 Mike Alpha Voy a ir a tower Your discretion is approved McAllen Tower Dile McAllen Tower, 35 Fox 2 Sierra with you on the ILS McAllen Tower, 35 Fox 2 Sierra with you on the ILS N.35 Fox 2 Sierra, McAllen Tower, we're in 330 at 8, runway 32, clear to land Clear to land Clear to land, Fox 2 Sierra Which manic vehicle wants to cross? Ah, no, eso es para ti Ah, ya estamos interceptando Alright, ya viene el glides slope Agaches, vamos a estar a 1800 Ya puedes bajar a 1800 Agaches, vas a bajar el landing gear y los flaps Definitivamente el aire está cruzado a la derecha Ajá, 1800 Ahí vamos a agarrar el glides slope Ahí páralo, 1800 Espera que lleguemos a agaches En gaches, vamos a bajar el tren de aterrizaje Y flaps Y ahí vamos a agarrar el glides slope también Alright Excelente Ahí está, gaches Tren de aterrizaje Flaps Empieza a descender Para mantener el glides slope 1800 por 300 There you go Alright, confirma el landing gear abajo Y con candado Sí, con candado Check, check En el lado derecho Los bases están a 1600 Muy bien Tenemos el glides slope Ajá Ya no tardamos en quebrar Baja un poquito más Porque estamos arribita del glides slope Next one three, please To change the front A ver, tiene la pista a la vista Continúa visual Adelante Toma el control Macallan Tower 35 Fox Road Sierra Basis 2400 Broken Tanque 930 PS102 Mount Alright Ok, check Para ativisar Tanque principal Debecha Tanque Suspendientes A 1900 Macallan Tower Is Piper November 60 July 25 With information Unifron Esquad Call 03 Connected I'm sorry Multiple aircraft Are calling me Always on a landline DPS 108 Traffic One mile final For a full stop Runway 32 Is a CESTA 421 Proceed as requested A McCurry ramp Landing McCurry ramp Pilots on risk Win 330 At Niner No tiene No hay base De este lado Dale un poquito Potencia Para llegar a los Torchers Proceed straight To the numbers Runway 32 And runway 32 Clear to land Ahí you go Muy bien Ahí se ve mejor Aquí no hay base Solo tienes que ventártelo abajo Ok Anybody else from Macallan Tower All right Vamos a acercar Excelente Va a estar cruzado A la derecha Un poquito Peda al derecha Muy poquito Ahí Ahí sosténlo Arriba la nariz Y espéralo Crúzalo Crúzalo un poquito A la derecha Ahí Así 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 va a tener cruzado Puede ser esta a la derecha Bien Si no la que sigue Hasta la siguiente Derecha o la derecha Derecha o la derecha Ahí en A4 Aquí a la derecha Te dijo que fueras en A4 A la izquierda Centro derecha ¿Dónde nos mandó? Aquí a la derecha En A4 Ajá Así Vamos a ir todo derecho Cuando veas delta a la izquierda Das vuelta Vas a verlo aquí Y vas a ver delta adelante Empezó a jalar mi iPad No sé qué le pasó Ahí go Así Aquí Desaceleró un ratito Porque en la vuelta Te va a ganar el aire ¿Este? Ajá Esta a la izquierda Eso Si cruza Porque el combustible está allá No, después lo pedimos que nos llevan Porque Ah, ok Vamos a batallar para prenderlo Vamos a batallar para prenderlo Ok, suena bien Para no interferir con el helicóptero Sigue la pista 36 Ahorita te digo cómo le vas a hacer Sí Ya, perfecto A la izquierda EPS 108 Proceed as requested Departure from Mercurio Grand Pilot on risk Not controlled by the tower WAN 330 Proceed on course Proceed on course 10 108 Ahí se va a mover el helicóptero Cuando se levante Te sales tú ahí Y ya te puedes ir Ah, ok La rampa es sin controlar ¿Estoy bien, Capitán? Ah, ¿te intento? Ajá Sí, pero al mismo tiempo Pues es lo que te hace crecer Como piloto Y más con este avión Que es muy rápido Sigue, creo que tu micrófono No está plano con tu boca Por eso No, no Por eso no te Se corta Dijo Dijo no flow ¿Qué es eso? No flow en Houston Donde están esperando Por el mal clima A De derecha Ajá Ya te puedes ir Ahora Para entrar en Houston Por el clima ¿Frente frío? Ah, sí Exacto ¿Cuál es el prognóstico? ¿Cuánto va a durar? Ah, creo que se pasa mañana En la tarde Sí, mira El mal clima sigue ahí Ah, ok Estacionado Ya me di cuenta Ajá ¿Por qué se prende esto? ¿Oh, sí? Sí, está dando Si tú lo checas, Capi Sí Lo ponemos ahí Para checar cuánto está cargando El alternador Tiene que dar 28 28 Ah, 28 Ok, mira Lo voy a quitar El Ya se cambió otra vez 28.3 Ok, está en el derecho O sea, da 28.3 Ajá Pero la izquierda Da 27.2 Ajá Sí, es por eso Son como una décima Una novena Así La diferencia Como quieras pararte aquí Lo que pasa es que No alcanzas las Bueno, pararte de frente Y luego lo empujamos Ey, sí, es lo que va a tener que hacer De frente Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? System, I'm on Galva Roger, turn right On taxiway Alpha Cross from way 1836 Taxiway 1836 Taxiway What's up? All right All right Ahí está Ya puedo respirar No, pero fíjate que No estaba tan mal De como yo esperaba No O sea, yo esperaba Que me iba a estar frikiado Ajá Y no Sí, no Porque ya tuvimos algo Experiencia Y es así como Como desarrolla uno Este Confianza Metiéndose Mira, afortunadamente Más tarde se va a bajar Vamos a tener la oportunidad De repasar todo esto otra vez Pero con cielos más bajos Sí Y aquí es una gran ventaja Porque no te preocupas Por el hielo O montañas tampoco Que están ahí también Exacto Y a ti te cuentas Tiramos tres en un ratito Sí, sí, sí Que no es realista Porque Cuando vas a De cross country Pues una, dos horas Y luego tiras un approach Pero Es una de las ventajas Aquí en el Valle de Texas Gracias 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 por ver el video